ok estamos dentro del juego ahora vamos a servers y va a aparecer conectando con servicios en línea y vemos que tenemos dos, uno con dos jugadores y el otro de 10 pues es mejor jugar en la de 10 porque pues hay más gente y todo y aquí lo único que debemos hacer es darle a connect o darle doble clic y comenzamos el juego, se empieza a conectar esperamos un rato esperamos que cargue ok jajajaja sabía que ibas a mover aquí viene uno, lo voy a agarrar por la espalda como todo un besito yo creo que bueno voy a probar un ratito y después ya saldre entonces tenemos que darle por ejemplo a delta si queremos un un mapa y buscamos el que nos conviene el que más nos convenga que más creamos que seamos buenos a mi me gusta el runner porque corre, corre más bueno pues a darle el atomo no el oro esta es la repetición que aparezco con el que si es mi nombre jajaja Hijo de pinche mal Bueno les voy a mostrar que si es en realidad que estoy jugando Entonces verán que le voy a poner acá Que voy en mi equipo pues estoy en el lugar cuarto Llevo dos bajas Una sustancia y cuatro muertes Y pues eso es todo en el video Ahí se ven hasta la próxima Nos podemos meter acá para ver que Que tanta experiencia tenemos de juego y toda la cosa Yo pues como ven pues ya soy capitán general Ya llegué al nivel 80 Y apenas llevo jugando dos horas doce minutos Ahora pues tengo que seguir jugando más para seguir subiendo de nivel Y pues bueno pues esto es todo el video Nada más ahora si ya saben que si se puede jugar Únanse para que seamos más Si eres de México pues mejor todavía Porque habría más con quien jugar Porque pues el servidor donde yo entro pues casi por lo regular Pues son pocos Entonces entre más personas sean Más sean pues mejor Si saben como Como crear una Una este Un servidor dedicado para que nos conectemos Pues está perfecto Pero ese sería investigarlo después Bueno por mi parte sería todo Adiós Así que voy a salir del juego Gracias Así que voy a salir del juego Así que voy a salir del juego